Mira a quien viene, mírala Mueve su cuerpo, su pantal, es que yo quiero quedarme con ella Porque yo quiero que sea mi dueña, mueve su cuerpo como una diosa Quiña a sus ojos que mentirosa, en mariposa traicionera Pero yo quiero que sea mi dueña Que rico, que rico, que rico, que rico Mira a quien viene, mírala Mueve su cuerpo, su pantal, es que yo quiero quedarme con ella Porque yo quiero que sea mi dueña Que rico, que rico, que rico, que rico Que rico, que rico, que rico Real parado Que la guitarra se sienta ¡Oh! ¡Si veras la lucha nunca para ti! Mira, ¿quién viene? ¡Mírala! Mueve su cuerpo, su papá Es que yo quiero quedarme con ella Porque yo quiero que sea mi dueña Mueve su cuerpo como una diosa Quiña sus ojos, que mentirosa Es mariposa traicionera, pero yo quiero que sea mi dueña Que rico, 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 que rico Mira a quien viene, mírala, mueve su cuerpo, su papá Es que yo quiero quedarme con ella, porque yo quiero que sea mi dueña Que rico, 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 que rico Que rico Si te puche cuisine, mi piel, que rico, que rico, que rico Gracias por ver el video.